Se metió el gigante acá, vea. Se nos metió el gigante. Se vino por toda esta quebrada. Claro, ya ves, se vino por toda la quebrada. Vea que por su casa debe estar esperado. Se nos metió el gigante acá, vea. Y va para arriba, se ve que va para arriba. Va subiendo. Va subiendo para donde? Va subiendo el gigante, va subiendo. Va para arriba, para Boquerón. Se nos metió el gigante.